El laboratorio clínico Doctor Tejeda Te ofrecemos análisis clínicos, estudios de rutina, especialidad, patología Tenemos descuentos a personas afiliadas a IMSS, ISTE, ISTE, seguro popular y personas de la tercera edad Así como también a pacientes en control Visítanos en 5 Oriente número 207B en TPEAK Números de contacto 223-275-0523, 223-275-0272 y 222-324-4295 Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde Sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y los domingos solo con previa cita Contamos con equipo de punta y años de experiencia que nos respaldan Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Laboratorio Clínico Doctor Tejeda Sirviendo a la comunidad de TPEAK desde 1978 y fundado en la ciudad de Puebla desde 1937 Radiotepeaka.com Chiles secos, semillas y desechables arellanos Abarrotes, alimento para mascotas, chiles nacionales e importados Mayoreo y menudeo Precio especial a mayoristas Abrimos los 365 días del año Radiotepeaka.com De 8 de la mañana a 7 de la tarde Estamos ubicados en Morelos Sur, número 408 Frente al mercado municipal y en su interior También en Morelos Sur, número 502 Barrio El Santuario Llámanos a los teléfonos 2231-4358-25 y 2232-0084-36 Chilería Arellanos Radiotepeaka.com ¿Quieres obtener ingresos desde casa? ¿Te gustan las ventas por catálogo? ¿Quieres ser dueña de tu tiempo? Y tener tu propio negocio ¿No pienses más? Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo están? Como ya saben, otro sábado más con ustedes Aquí en Círculo Cultural, donde aprendemos, conocemos Y pues hoy tenemos a un invitado que, híjole, siempre lo ando moviendo Me hace paro para que luego mis invitados que vienen de Puebla Me cambian la fecha y sí, Pela, que está en buena disposición para platicar con nosotros Y pues comentar y conocer algunas duditas, ¿no? Que tenemos ahí Y pues le doy la bienvenida Y como siempre ya saben, su cubrebocas, no se lo quiten Acá tenemos sana distancia Tenemos las higienes preventivas que nos da acá nuestro amigo Chuchito Hola Chuchito, ¿cómo estás? Y pues hoy tenemos el tema del aljibe Le doy la bienvenida al arquitecto Carlos Fernando Cruz y La Telpa Que hoy nos va a hablar sobre este espacio que tenemos en Tepeaca Para que lo utilizábamos y cuál era su función principal Bienvenido arquitecto Feliz año, feliz 2021 Que Dios nos siga cuidando y dando mucha salud, ¿verdad? Un gusto estar con ustedes Que nos lo vas a invitar, la segunda vez ya La segunda vez y vas a hacer muchas veces más Bueno, pues gracias por la invitación Y sí, vamos a hablar del aljibe ¿Para qué sirve? ¿De qué se ha construido? ¿Sí? Todo lo que podamos sacar de ese elemento Sí, por ejemplo No sé si quieres empezar con alguna pregunta Yo desde hace tiempo veía yo que este Que me pasaba así por el boulevard Que es la avenida Este, dices Bueno, ¿para qué era la función? Está muy bien cuadrado Tiene una medida muy exacta Tiene una profundidad considerable Y dije, bueno, ¿para qué era? A lo mejor para revolver Mis ignorancias A lo mejor ahí revolveron todo el material Para el convento O no sé Guardaban, almacenaban algo Entonces hasta que vas buscando Y vas viendo Cómo sigue ahí No se ha quitado No se ha perdido el espacio ¿Para qué funcionaba ese tipo de espacios Llamados aljibes? Ok Bueno, empezamos más ¿Te parece cómo? ¿Qué significa la palabra aljibes? Exactamente Que es el árabe aljub Aljub, ok Y es básicamente significa un depósito Un depósito, sí Subterráneo O a nivel de la tierra Es su etimología, ¿no? Su etimología, muy bien Eso vendría siendo el significado Y es lo que ubicamos en cuestión de forma, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá cerca el de Bueno, el de Tepeca, obviamente El de Tecali El de Tecali también Este, que hay otro Hay vestigios de algunos en carpinteros En la joya también hay un jawaycito Y no, de pronto sirven para almacenar agua Es el principio Sí Es el principio Sí, me sorprende eso es el de Tecali Lo tienen muy cerca del convento, ¿no? Bueno, a pesar, no sé, mejor por los cambios Este, viales Todos esos, los trazos Este, el aljib está muy separado del convento, ¿no? A pesar de que hay muchas tiendas ahí junto al convento Que bueno, conforme cuando fue lo de Vento Juárez que se quitan propiedades a la iglesia Pues toman propiedades Las compras, las venden para la causa Pero está muy separado A comparación de los demás ¿Tendrále? ¿Tiene un significado o alguna? ¿O es nada más mero espacio? Este, visual Encontinchar también tenemos otro Ajá, encontinchar Digo, habrá que sentarnos en el periódico histórico En el que estábamos Básicamente los que nombramos en los conventos Entonces, acá está más lejano Ajá Ubiquemos que el convento no era lo que es ahora Solo la fracción que es ahora La fracción, ok Era todo lo que es la manzana La manzana, digamos Y, digo, lo que dices es importante porque Son ciudades como españolas Ya, son las ciudades de Nueva España Y son ciudades que ya vienen con los Digamos, con los principios De urbanización De urbanización Sí, sí Ya vienen sobre una traza Una traza, sí Y por eso es que ahora vemos Ya están bien delimitados Por ejemplo, acá que es el aljibe Lo que es el convento Pero básicamente Nacen por la necesidad del agua Del agua De metal líquido Podemos pasar un comentario antes Sí Donde haya sentimientos humanos Sí, como civilizaciones, culturas Obviamente tiene que haber agua Tiene que haber recursos naturales Y cualquier ejemplo que tengas De cualquier cultura Si te das cuenta Hay un río O hay un Una barranca Ajá, algo de agua, ¿no? Leyes unos días De los mayas Digamos que su semejanza a un aljibe Sería un cenote, ¿no? Un cenote, sí Y se Pero ya tenían otro Otro contexto Otro contexto místico Claro Religioso Pero en la cuestión de De lo que servía Para qué funcionaba todo Realmente era para abastecer La necesidad de agua Sí, de la vida Claro Porque antes, digo No tenían tiendas Donde iban, donde comprar La verdad Sí, ¿no? Entonces los conventos Originalmente Tenían un cierto número De habitantes Y pues obviamente Necesitaban comer Necesitaban necesidades Sí Y básicamente así Era bastante agua, ¿no? Sí, sí No teníamos una red como tal A lo mejor la única cultura Que la tiene Pues es este Pues apuntó A los primeros Que empezaron a tener Ya trazas de canales De canales Pero es la necesidad Que tiene la gente De almacenar agua Sobre todo que tenemos Estamos en un clima templado Donde las lluvias son Una parte del año nada más Una parte del año específicamente Entonces toda el agua Que baja del cerro La recopilaban ahí En los aljibes Para que la gente Posteriormente En un tiempo de sequía Digamos Puedan ir al aljibe A recoger Sí, básicamente Era el principio El aljibe Se llena Por base De escurrimientos De filtraciones Digo, este no se ve Que tenga algún tipo de Concavaldad En los muros Donde se capta el agua Este Del subsuelo No se ve Pero sí hay algunos Que tienen Ciertas Cuentas Las nublas Cavidades Que son Que permiten la captación De los manos De las lluvias Sí, sí Como un pozo ¿No? Como un pozo Ok Acá básicamente Se captaban Lo que es Los deshielos De la Malinche Oh, ya también Sí, sí, sí Se captaban Acá Y era como daban Se supone que está El rastro de Acajete y Tepeca Que eran Lo que se abastecía Digamos Como ya como Un organismo Como Zapata Que dijera Para robar el agua Para allá Es de Taca y de Acajete ¿No? Sí, sí, sí Y básicamente Es como El primer Este Centro de Almacén de agua Sí, sí De la población Pero además Tenían como que Muchos contextos ¿No? Digo, ese es El básico es Dotar a la comunidad De agua El vital líquido Y te diseño Lo del convento Porque Los conventos El de Acá Digo ya no se ve tanto Pero en Tecali Sí hay algunos rastros Donde puedes ver Lo que eran las parcelas Sí Donde sembraban Que era del lado La mayoría conocemos El de Tecali Así como llegas al fondo Atrás del atrio Del altar Está la La ¿Cómo se llama? El aljibe El aljibe Y del lado derecho Hay como una parte Que es Plana Plana Ahí es donde sembraban Este Tus hortalizas Y del lado Donde entras Del lado izquierdo Y si alguien es observador Puedes ir a ver Hay algunos hasta Como canales Exacto Que pasan ahí Que pasan ahí Sobre esa La distracción Porque no iban a Andarla cargando Cargando Sí Por medio de ese tipo De Digamos De Conductos Llevaban El líquido Del aljibe A sus parcelas A sus parcelas Para tenerlas En Seche Y tenerse ahí Sí La vez pasada Hablábamos del Del rollo Del rollo Sí Y hablábamos De los leones Aleados Y no sé Me acuerdo Si te comenté O comentamos Que tenían una Una Reancia En la boca Sí Donde Salía el agua Salía el agua Sí Originalmente Esos Leones No estaban En el Rollo Sí Sino que estaban A un costado De la Plaza De la iglesia Sí Y lo que hacían Era precisamente Captar el agua Del aljibe Llegaban ahí Y sacaban Por medio de la Trompa De hecho También unos Tienen el hueco De orificio Que tienen que cerrar Y era Era como una especie De pileta De pileta Sí Donde Pues ahí se daban Era como el Centro de carga De los caballos Llegaban Y los dejaban Y podían beber Pero también La gente podía Poner la Cubeta O el recipiente En la boca Del león alado Y se llevaba Un agua limpia No tenía que Tomarla De la Varija Sí Entonces Sí Tienen Muy Por eso También está Muy situado En el centro De las ciudades Para que sea Distribuida Para que tengan La facilidad De la población Estar a la mano Del agua Y si comentabas Eso La vez pasada De los Estos leones Aguares De plumados ¿Pueden saber? No sé Al lado Si yo se rollo Y sí Entonces Podemos decir Que todas las fundaciones De las ciudades Por ejemplo Coloniales De la Nueva España Tienen sus Sus aljibes Condinchan De Cali El de Quecholac Que también tiene El de Quecholac No recuerdo ahorita Pero Este La Buzot Es porque A la Buzot Hay más Humedad Más agua Es lo que te digo No necesariamente Tiene que ser como que Obligatorio De española Al final El agua La bebimos todos La consumimos todos Y era como que Una necesidad básica Primordial Entonces era como que Lo primero Te comentaba yo lo de Las culturas Para que puedan florecer Para que puedan crecer Y desarrollarse Pues necesitan Primero de lo básico Que es agua Alimento Entonces Para que una Comunidad O tribu Que es lo más pequeño Lleguen a establecerse Precisamente buscaban Esa parte Donde fuera tierra fértil Donde hubiera A lo mejor Animales para cazar Donde hubiera pescado Donde hubiera agua Es lo que básicamente Busca para establecerse Ahí Y de ahí Empezar a A desarrollarse Entonces Estaban en una parte Céntrica Sí porque al final El crecimiento Es obviamente Es obvio Masivo Va creciendo Va teniendo Opulencia en la ciudad Pues obvio Va necesitando Más agua Más necesidad Para riegos Para plantaciones De hecho Con este tema Digo muchos de los que Escuchan tu programa Sí Hay muchas fotos Cuando son las circunstancias De las de Tepe Aca Sí Hay alguna foto Que está Un Un este En el Cerro Como una especie De 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 Hay una foto Que Tiene mucho tiempo Y se ve Está tomada Como del cerro Hacia el centro Y se ve Precisamente El jahui Que capta Lo que escurría De ese cerro Y de ahí Podría ser distribuido También Hacia el algibre O sea Si llegaba A su capacidad Se seguía Este Metiendo al algibre ¿No? Se seguía A su camino Exactamente Para desembocar ahí Así es Entonces Es la importancia De ese tipo De elementos Sobre todo Porque somos Un clima templado Entonces hay climas Donde no necesitan Tanto Porque no Tienen un río Pero en las ciudades O en los puertos Donde no hay Obviamente si necesitas Tener tu agua almacenada Que se te limpia Si Porque de hecho Acá Es muy árido Acá en Tepeca también Pues si La mitad del año Es Y para hacer un pozo Pues está muy difícil Bueno La piedra es muy Tezontle ¿No? Tezontle 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 Es muy dura ¿No? Si Sobre todo Que lo que mencionas Es importante Porque precisamente Por ejemplo Tepegif Que pronto Tenemos la idea Que es como Muy árido Muy seco Pues tal vez Si en el Digamos que En la tierra Para arriba Si Pero En la tierra En el subsuelo Yo ando por allí Trabajando Y Se llama el rosario Polvito Que está 15 minutos De Tepegif Y ese polvito Tiene 7000 habitantes Pero Si hay 200 casas Debe haber 150 pozos Todas las casas Tienen pozos ¿No? Porque el agua Pasa En el 3 metros Si pasa el agua Pero si tuvieras El clima Se ve todo Muy árido Muy seco Pero si hay agua Lo que no es fértil Es el terreno O sea En el terreno Lo que tú dices Es de Muy durmoso Es piedra Y no se da Para la siembra Pero el líquido Si hay O sea Si hay agua Entonces Ellos como que No necesitan Hacer un aljibe O no necesitan Hacer un Un hawai Porque Tal profundidad Y lo pueden extraer Y lo extraer Ah miren Este dato No lo sabía Bueno Paso por ahí Ves muchos manantiales Hay muchos manantiales Si Bueno Todas esas zonas Es para donde viene San Carlos ¿Cómo se llama? Un balneario Que también está ahí Todas esas zonas Pues si Está el puente de Dios Hay muchas cascadas Todos llegan ahí Para lo del agua Si ¿Crees que también El crecimiento De Las Cuapas Puebla Tuvo que ver mucho Que se jalaban por el río Y dejaron un poquito Tepeaca Por la traza Por la La traza que tiene Que eso va a ser más adelante Espero también Puedas venir a hablar De eso De la traza De Tepeaca Y de Puebla Porque Tepeaca Y de Puebla Pues es muy similar No me acuerdo El nombre Lo leí Pegas en un libro Se llama como Emparrillado Tiene un nombre especial Esta traza nueva Que hacen en En Puebla Exactamente Y acá en Tepeaca La tenemos Y las calles Son tan amplias Que dices Que la Tenían la visión De que fuera Una gran ciudad Inmersa Porque nuestras calles Están más anchas Que las de Puebla Que yo digo No inventes Caben 4 o 6 carros Y en Puebla O sea la traza Es diferente Más adelante Bueno Que la que tenga tiempo Hablemos de esta traza También Tiene que ver mucho Que el río De Puebla Que estaba El 5 de mayo Influenció mucho Para que se trasladaran allá Y prosperara La ciudad de Puebla Claro Sí De hecho Podemos hablar Más adelante En otro programa La fundación de Puebla Básicamente Será En lo que es El puente de Ombando Es como lo más O lo que queda ¿No? De Puebla Digamos que Puebla se funda Obviamente En el centro Que eran los españoles Y del lado del río Eran los Las indígenas Sí, sí, sí Y es el barrio De los herreros Que es Es analco Por eso que hay muchos herreros De forjado De forja Sí, sí Y bueno ya no tantos Pero sí hay algunos Y es donde se funda Puebla O sea la ciudad como O sea como pueblo ¿No? Es ahí Del lado del otro Del lado del río ¿No? O sea irónicamente No es el lado Del centro Donde Sí Entonces ahora Dice vamos al centro Vamos al centro Pero no Sí Era de este lado Era de este lado Estaba en plena construcción Así los españoles Después que ya Sí, sí Obviamente Su misma jerarquía No nos permitía Convivir con Todo indígena Pero sí Ahí se funda Puebla se funda Del lado del río O sea Si vamos hacia Digamos hacia Plaza Abadal Sí En el boulevard Lado de derecho Está al centro Y ahí izquierda Básicamente el boulevard Era el río Sí Y el lado izquierdo Que está en el co Esa parte Esa del pueblo Esa del pueblo Y eran los españoles Sí, exactamente Sí, entonces Sí tiene que ver mucho Y sí Sale mucho el tema Esto de la arquitectura Y todo el río Que más adelante Crees que ya se comprometió Acá para tener otro programa No, es un gusto Que siempre estás acá Porque aprendemos Y platicamos Y vamos conociendo cosas Entonces ¿Y cuál era la base Para crear un Este Un aljibre? O sea ¿Qué tanto rascaban? ¿Tenían un método A lo mejor de Cuántos métodos tenían que rascar? ¿Qué material utilizaban? ¿O qué implementaban Para hacer un aljibre? Ok Bueno, básicamente Habría como que dos formas ¿No? Una Iba a depender El tipo de suelo que hubiera Eso iba a determinar El modo de O el método de construcción Y iba a ser Como iba a Generarse El almacenaje de agua Por ejemplo Acá Tú lo decías Un momento Lo que son suelos Duros Como es el tepetate Son suelos Que no permiten Mucha rascend agua Ok Y básicamente Ahí necesitábamos O se necesitaba Otro tipo de Procedimiento En la construcción Si fuera Un terreno más Más arenoso Más Maniobrable Pues posiblemente A lo mejor Lo hubieran dejado Nada más Con algún recubrimiento Muy sencillo Porque Nos iba a deslejar Nos iba Pero acá De pronto existía El riesgo De que tuviera Algún Desbordamiento O algún Este Alguna pared Seguiera Pero básicamente No había una medida exacta O sea que dijera No necesitamos Como ahora una cisterna ¿No? O un rotoplast Que compras O Sí 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 Voy a Vive en cuatro En mi casa O cinco Y necesito uno De tal capacidad Acá no era como tal Pero sí Debía ir como que En función ¿No? Digo De ser como Algo Un procedimiento lógico Decir Bueno Pues vamos a hacer Más o menos De esta capacidad Para que pueda Entonces Por ejemplo Las casas que están juntos No No sufren de la humedad Porque no es porosa Ah bueno En ese tiempo No jalaba mucha agua Obviamente Se penetraba Se pintaba O ponían algo Sí Ponían un tipo de ruido Básicamente Digamos En lo que era esta parte Usaban la piedra La misma piedra Cada vez que la labraban Sobre el mismo Por el mismo suelo O Las iban colocando En forma de pared Como cimentación Y le agregaban Arcillas Arenillas Que básicamente Todo eso tenemos acá Pero además le agregaban Un Aditivo que era Se extrae de una planta Que de hecho la apunté Si me permite Si no Estaba raro De una planta Se llama Se llama Se llama Hipernazo Se llama Hipernazo Que es una planta Y básicamente lo que hace Es como una especie de Ahora lo conocemos como resina Como resistolos 150 Como humidor Es el líquido blanco De esa planta Sí, sí, sí Que ahora está Recuerdo el El higo Ajá, sí, sí Como una lechita blasa Que sale O el chicle de goma El árbol de goma De goma también También funciona así O sea, es como líquido Y se va Haciendo más Humidor Pero básicamente Esas resinas Eran naturales Naturales Oye La vez pasada hablábamos Del rollo Sus métodos de construcción Toda esa parte Y decíamos Sí, me acuerdo Si mencionamos Que llevaban ciertos Agregados Y por ejemplo Hablábamos de Boba de nepalmacho Este Ciertas fibras Que iban a ser Algo más sólido Acá Dentro de eso Existe también esa parte Y era ese Aditivo Digamos natural Era de esa planta Se aplicaba Como una especie De sellador O pintor Y impedía la filtración Al Digo, acá no hay como que Construcciones A esa altura De suelo Porque si obviamente Dejaban una parte Llamada luz Es Y las externas No tienen todavía Que es donde llega el agua Límite máximo Al límite superior Esa Donde no hay agua Ese espacio Es la luz Que es lo que va a permitir Que el Digo, acá hay Alquibes cubiertos Este no es el caso Por la dimensión Pero Ese espacio de luz Lo que permitía es que Los gases Fluyera todo Para que no se Echara parte del agua O sea Ok, ya También para protegerla Para que no se No sea fea verde Creo que si No recuerdo Es por Tecamachaco En un municipio Donde San Marcos Creo que San Marcos De Coyalco No estoy bien No quiero equivocarme Bueno, pero en un municipio Sí recuerdo que vi Un aljibe Estaba techadito Y tenía así como Un espacio redondo Para la luz Y nunca pregunté Si no te estás retomando Eso sí es cierto Lo vi Era más chico Era más chico No sé No sé de medidas Pero sí estaba así Recubierto Tenía un hueco Y salía vaporcito Y guardaban cosas ahí Como tipo refrigerador Metían Amancenaban cosas ahí también Incluso en los conventos En el convento de Santa Mónica Creo que en la mayoría De los conventos Tenían huecos Enterraban Ponían ladrillos O piedra O mármol O lajas De piedra Y ponían agua Y ahí metían las carnes Metían cosas Para preservarlas Como no había refrigerador En lugares vacíos Y techados Y eran súper fríos Y sí se conservaban Así es Entonces esto es lo que generaba Esta parte Si le daba luz Obviamente se descompone Porque está estancada ¿No? Sí, sí Ok Entonces Hay muchas cosas Eso de la planta Está muy padre Si lo comentabas en el rollo Que también se echaba Esa protección natural Sí No estaba el contacto Como tal Como en la guaja Pero sí Eran los aditivos Que permitían la durabilidad Igual lo mismo Hacían en el fondo Del aljibe Sí O sea Le ponían todo ese rollo Para que no fuera Se filtrara Exactamente Sí Entonces la pared Que se ve Esos recuadritos Como bloques Es de la misma piedra Es una pared Que se hicieron Se hizo como una pared Tiene alrededor Como pared O es pura piedra Picada No, es piedra Como una argamasa Que es como un rojo Ah, ya Ok Sí, pero alguna cerámica No, no, no Nada más Así como va de lleno Sí, sí, sí ¿Como cuántos metros Tiene de profundidad? De profundidad Yo creo que debe tener Por lo menos 15 metros 15 metros Es más grande Es más grande que el de Tecali O sea Es uno de los más grandes ¿No? O sea Por lo que veo No sé si hay algún dato Sobre si será De los más grandes Pero sí Es mucho más vacío Sí, sí se ve Mucho más grande Digo, el de Tecali Nunca lo he visto Como que vacío Pero Debe estar Profundo También No creo que mucho Porque el tipo de suelo Que haya Serán como unos tres De Tecali No, más Yo creo que debe tener Como No, digo Son como Entran ahí En el archivo De acá De Tepeaca Como cuatro archivos De Tecali De este tamaño Para que yo me dé una idea Si nos vamos a la idea Así de que Como está No, yo creo que Normalmente debe entrar Como ¿No? Seis veces Cuatro o seis veces Sí, cuatro o seis veces Está grande O sea que Teníamos una Bueno Acá desgraciadamente Nos ha dado la captación Del agua que Que viene Porque se puede hacer una Estaba viendo Varios documentales En varias ciudades Que tienen Por ejemplo La caída como la de nosotros De Tepeaca Que tienen De las lluvias Que almacenan el agua Y hacen lagunas artificiales Sí Y se ve padre Porque esas mismas lagunas Agarran En tiempos de lluvias Pues ya cosas saturadas La ocupan En tiempos de Sequías Para Los sembradíos Por ejemplo Acá nosotros Tenemos una altura bien Y hay muchos municipios Que quedan bajo De Tepeaca Que de allá Muy muy padre Bueno Soñan mucho Bueno Cuando llega un presidente Con una idea O alguna Alguna empresa Que vean más allá Visualicen A lo mejor Vendan algo ahí Sí Vendan algo Sí Unas lanchitas No Pero está bien padre Sí De hecho Bueno Perdón Hace algunos años Surgió el término De Ciudad Verde O Azotea Verde Que digo En México Si ves algunas Azotea Verde Ya lo que más sigue Después de ahí Pues es el Roof Garden Pero La Azotea Verde En Japón Sobre todo Son países Verticales Verticales Me refiero a que crecen Hacia arriba No como en Latinoamérica Crecen a los lados Por el espacio Carísimos Sí Sí No tienen tierra No tienen tierra No tienen tierra La que tienen La que tienen La que tienen Y cara Entonces Precisamente Donde no tienen espacio Pues lo crean La necesidad Hace Entonces Se pone Ese término Dentro de la arquitectura De Ciudad Verde Y al final Esto es lo que hacías Al poner Plantas En tu Azotea Que obviamente Llevaban un procedimiento Por la humedad Por el mantenimiento Al final Lo que ibas a originar Era un microclima O sea Microclimas locales Por ejemplo Acá te pidas Y dijeras Ah bueno Esta manzana Vamos a poner verde De las Azoteas Y a lo mejor No lo vas a ver Inmediatamente Pero en largo plazo Vas a ver Que va a haber Más cojaritos Que va a haber Más animales Que va a haber Abejas Mariposas Claro Entonces Es lo que era Un microclima ¿No? Es tan padre Sí 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 también lo vi En Alemania Creo que en Holanda Tienen eso Que ponen el Están recolectando El mo Ese verdecito Que ponen Que salen los árboles Que ponen los de nacimiento Que ya está prohibido Porque se está Es que también es filtro Para no sé qué Para las plantas Sí Y lo ponen en Londres Ponen pasto Ponen tu techo Y guarda la temperatura ¿No? Es como antiguamente Acá las casas de adobe ¿No? La humedad En tiempos de calor Acá lo que hacían Para la humedad Para el guardar calor Era En las luces antiguas Era ladrillo Y arena Yo creo que algunos De los que tengo En casas antiguas Sí, sí Es fresco Cuando le cayó Ladrillo Pues ahí se ve precisamente La arena Será como un sándwich Y el día muy fresco ¿No? Porque guarda la temperatura Y esto lo están haciendo En Alemania Exactamente Sobre todo Que el calentamiento global Es lo que afecta Lo que hacías con esto Es que Es fácil Para que lo entendamos Es Llega el rayo del sol Y si tú Digamos hablando De Tepeaca Que son Digamos por ejemplo 100 metros cuadrados De superficie Los rayos que llegan Del sol A la tierra Pues reflejan En la carretera asfáltica Que si todo es asfalto Se refleja Y se vuelve a ir al cielo Y crea calor ¿No? Cuando vemos En la carretera El vaporcillo El calor El calor Es lo que hace De hielo Y toda esa parte Entonces A todas las azoteas verdes Disminuías Casi un 70% De todo lo que era Lo asfáltico Y todos los rayos Del fin Y ya no salían Ya no realizaban Los rayos Exactamente Se los captaban Y ya no era Tanto el calor También Muy bien Pues miren Seguimos aquí Con el Arqui Vamos a un corte Rapidisísimo Para terminar nuestro programa Y no se despeguen Ahorita retachamos ¿Alguna preguntita? Mándenos Mensaje Porra Piper Vélez Imprenta Creatividad sin límites Tenemos para ti Lo mejor en publicidad Y diseño gráfico profesional Playeras Sudaderas Tazas personalizadas Tarjetas de presentación Volantes Notas de venta Bolsas mandaderas Calendarios Y diferentes artículos Promocionales Radiotepeca.com En Piper Vélez Imprenta Nos esforzamos Para ofrecerte Un servicio de calidad Al mejor precio Visítanos en Avenida Ignacio Zaragoza Número 39 Santo Tomás Guayotlipa Cotizaciones Al 224110 1427 Síguenos en nuestras redes sociales Trajeta Internacional Te regalamos medio kilo de peso de envío Si dices que lo escuchaste en la radio Te atendemos de lunes a viernes De 9am a 5pm Y sábados De 9 de la mañana a 2 de la tarde Contáctanos al 223-275-2185 Y por Whatsapp al 249-176-7007 Visítanos en Avenida Hidalgo Número 114-A Colonia Centro Tepeca Puebla Agencia de Viajes Radio Tepeca.com Ferretería La Victoria Te ofrece Venta de diferentes artículos Como comales Parrillas Productos para el campo Refacciones para arado Productos para el hogar En marcas como Bellota Cuervo Bosch Fraga Armey No lo pienses más Y visítanos Estamos a tus órdenes En Avenida Cuauhtémoc Sur Número 416 En Tepeca Puebla De lunes a domingo De 9am a 8pm Para más información Comunícate al 2231-13-2237 Ferretería La Victoria Radio Tepeca.com Las mejores inversiones Que puedes tener en tu vida Son invertir en tierra y oro Si realmente quieres alcanzar Tu libertad financiera Nosotros tenemos una solución Para ti VIRMES Bienes raíces de México Por solo 75 pesitos diarios Tu lote hoy Será tu casa mañana Por solo 75 pesitos diarios Tú serás el dueño De tu terreno Con tu alabuab En Tecamachalco Radio Tepeca.com Radio Tepeca.com Llámame hoy mismo Para más información Al teléfono 2231-057622 Con el licenciado Ramiro Michimani Hernández O al 2231-44-8856 Lotes 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 En Tecamachalco Junto a la Escuela de Veterinaria Isotecnia Campus Tecamachalco 190 metros cuadrados Posesión inmediata Excelente plan de financiamiento Con 10 mil pesos de enganche Y 2 mil pesitos mensuales ¡Qué barato! Con excelente ubicación A dos minutos de Campus Guad Y a 120 metros de carretera VIRMES Tienes raíces de México Radio Tepeca.com Igual al lingo Bueno amigos Ya estamos rapidísimo De regreso aquí Chuchito nos hace el favor De siempre avisarnos Algún saludo a Chuchito Hola Chuchito Salúdame Si quieres mal educado Y bueno Tuvimos hoy el gusto De tener Como siempre es un gran honor Para mí Tener al amigo Arqui Para el lingo Arqui Aquí Que esté con nosotros Y bueno Para concluir El tema de hoy Que fue el aljibe Que espero les haya gustado El tema No fue mucho Lo que comentamos Pero sí algo interesante Unas pequeñas duditas Que teníamos Ahí Que el Arqui Nos pudo contestar Y para concluir Arqui Con este tema ¿Qué me puedes decir? Bueno pues Como resumen diríamos Que es Lo que significaba el aljibe Que era Captación del agua Un almacenaje de agua Y que es subterráneo Es importante Y porque si no Sería un tanque Hacia arriba Es un subterráneo Puede ser cubierto O no cubierto Y de este Otro que se me olvidaba Era nada más Lo semejante ahora A un aljibe Que ya no haya aljibes Como tal Lo más semejante a eso Sería una presa ¿No? Una presa exactamente Sí, digo En diferente escala Pero sería el principio Obviamente no con la hidráulica Que lleva una presa Pero esta Es básicamente Lo que digo Sirve para darle Este El líquido A cierta población O al número De pobladores Acá lo llamamos De los conventos Porque básicamente Es lo que viene Creando Los 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 centros Las sociedades Que es Tecal y Tepeca Y sobre todo Que son Conventos franciscanos O sea Al final Son del mismo periodo De forma diferente Tecal y Convinchan Tepeca Son franciscanos Entonces traen Como que el mismo Estilo Estilo Concepto Sí, sí Porque Tecamechaco No tiene Y no es franciscano ¿Tiene también? Sí, sí, tiene No, no creo que sea franciscano No, creo que es dominico Porque tiene otra Otra Escudito Es decir El tiempo que estoy trabajando ahí Sí, pues yo lo he visto Así como que de pajada Sí No, no Fíjate que no me había Pero no, yo cuando estudiaba Historia Básicamente era Con Chay De Peacar De Cali De un Huejotzingo Y creo que Así como recuerdo Ahorita Que estoy yo seguro Eso Sí, bueno No estoy seguro De Tecamachaco Porque si es franciscano No sé Vamos a investigar bien Y pues no Gracias aquí Como siempre Nos aceptas la invitación Yo sé que luego andas O Padín Y siempre nos está apoyando acá Espero que vengas pronto Para que nos diga Hablemos sobre los trazos Que tiene la ciudad De Tepeaca y de Puebla Y hace una comparación Y podamos estar entrando más ahí Sabes que eres bienvenido acá Y te agradezco siempre tu tiempo Y tu apoyo Mandamos saludos A Manuel Alcalá Cortés Que nos estuvo viendo También a Martín Vélez A Patricia Reza Bendaño Saludos Daniel Hernández Daniel Hernández Dani Hernández Te van saludos Nora Vivanco Vendaño Saludos Y este programa También fue muy especial Porque nuestra amiga Enfermera Dalia Villegas Va a ser Siempre me preguntaba Y me pedía Por favor Que hablamos algo De Aljibe Y hoy Se dedicamos a ella Amiga que siempre está Puntual Con Enrique Sánchez Igual Lucas Cruz Saludos Saludos a la amiga Josh Que nos está viendo también Saludos Amiga Josh A la Casa de los Migrantes Alejandro Ángeles Existen túneles En Tepeaca Vamos a investigar amigo Y haremos un programa Sobre eso Y creo que sí La vez pasada Cuando hablamos del rollo Comentábamos con el Arqui Que había unos túneles Pero nos vamos a A empapar A empapar Más sobre esa información Y te hacemos un programa Para ti Alejandro Ángeles Y les agradezco A todos ustedes Y para cerrar con este Este programa Tenemos una frase Que mi amigo Chichito Nos va a poner ahí atrás Para darle un plus A nuestro programa A cada invitado Pues le vamos a pedir Su opinión Sobre esta frase Que dice Lo llaman karma Pero es lógica Recibes lo que das ¿Qué me puedes decir Sobre esa frase Mi querido Arqui? Pues digo Yo lo entiendo Como que Al final lo que tú Seas como persona Como esencia Como Como todo lo que has aprendido Bueno Manu Vas a tener El momento En que Es fuerza Es energía Y va a regresar A ti De alguna u otra forma Ok Exactamente Que si tú das Si eres buena persona Vas a estar con buenas personas Si tú eres mala persona Pues mala persona Exactamente Pues con eso amigos Despedimos del programa Les agradezco Que nos hayan visto Mándenos sus preguntas Mándenos sus saludos Sus mensajes Agradezco a todos Los que nos están viendo En Estados Unidos En Puebla En Tecamachalco En Tepeaca Los que nos ven Y cualquier tema Que quieren ustedes Que abarquemos aquí En el círculo cultural Ya sea de Arquitectura Sea cultural Sea de medicina Sea de Geografía De arqueología De lo que quieran ustedes Acá tenemos Tenemos grandes personas En Tepeaca Que saben muchas cosas Un ejemplo es aquí El Arqui Entonces agradezco su visita A nuestro programa Se cuidan Y reproduzcan nuestro video Gracias Besos Y gracias a Radio Tepeaca Por darnos este espacio Hasta luego Leek Y gracias a Radio Tepeaca 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 Gracias a Radio Tepeaca Y gracias a Radio Tepeaca